La Cantan Conmigo Te vas de mí, te vas con él, y yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión, y esto me quiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar, y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Yo sé que siempre te voy a extrañar, y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola Me vas a extrañar, tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar, 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 tú me vas a extra